Es más económico viajar en motocicleta. Este hecho es irrefutable, sobre todo si se compara estas unidades con un automóvil. Pero el no cumplir con las normas al conducir o simplemente estar en la hora y el momento equivocado cuesta la vida a los usuarios. Y es que los motociclistas son los más expuestos a la hora de encontronazos, resaltó Rigoberto Camacho Camargo. El director de Tránsito Municipal en Guasave reconoció que la incidencia de accidentes en motos es bastante elevada. Para muestra un botón, y es que en lo que va de marzo se han registrado 15 incidentes en los que estas unidades son protagonistas. La cifra es alarmante, teniendo en cuenta que en enero y en febrero las estadísticas marcaron un cierre con 13 percances. En lo que va del 2021 se contabilizan 64 accidentes de tránsito. De este monto, 41 tienen la participación de motociclistas. El último hecho lamentable del que se tiene en el registro ocurrió el domingo. Un joven de 20 años perdió la vida al ser impactado de frente por un vehículo en carretera Las Glorias. Totalmente expuestos. Una motocicleta ofrece economía, es muy práctica, pero desafortunadamente lo más importante que es la seguridad es lo que menos ofrece. Esta situación obliga a endurecer medidas de vigilancia, pues además de que están expuestos a más golpes, la mayoría de los conductores viaja sin casco, en algunos casos con más de dos tripulantes a bordo y para colmo, hay quienes lo hacen en compañía de menores o incluso familias completas. Las penas estarán más duras, advierten que habrá infracciones o incluso el decomiso de unidades a quienes no acaten los lineamientos. Eso sí, pueden reportar abusos de autoridad al teléfono 687-878-9996. Cuando es falta de casco son cinco salarios, cuando es velocidad son cinco salarios, cuando van por espacios donde no deben de circular, que es si rozan por la derecha o suben muchas veces por las banquetas, igual son nueve salarios. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio.